Descubrirlo y toda su familia comparte, suscríbete y dale like, lo que le guste en vivir en unión, les agradezco de todo corazón. Buenos días, corazones hermosos, gente de Tupú, hoy vine a Altamirano, ahí se me cae en Tapocas, vine a Altamirano, aquí ando, vine a hacer unas compras, me encargaron unos envíos para Estados Unidos, entonces vine a hacerlos y voy a enviar algo aquí en la florería y voy a comprar otros encargos más para la casa. Y las cosas que tenía que venir a hacer aquí en Tapocas, ahorita les voy a enseñar, lo vamos a hacer. Miren, aquí andamos en el callejón, venimos al callejón, venimos a regalar la cadena de mi cuñado, el bebé Iba, aquí andamos. Aquí andamos. Gracias a... Tenías en el que me apoyaba, ¿verdad? Miren, cosas de plata, todo esto es de plata y también hay oro. La hice en tres pedazos, en dos. En dos. Es que... Es que... Estaba un día ahí... Mira, está muy... Es tan muy bonita. Son anillitos. Miren, aquí tenemos los vestidos de las quinceañeras, los recuerditos, los del bautizo. Tenemos zapatos, todo aquí en el callejón, vestidos bonitos. Estos me gustaron de hombro. Bueno, aquellos. Pregunta. Acómoda esos. Palenque, maloraico. Bueno. Quién está aquí. O siete, ochenta. Miren, guarachito es para los niños como mi gordos, esos no le quedan al gordos, ta. El que está bien y la patota bien gruesa. ¿Herencia de qué? De palenca. La de los gays, gordo. Miren, miren los zapatos como tienen piedras todos. Zapatos para fútbol. ¿A dónde estarán las hamacas? Puro granaje esto. Yo quería mudarse para el negro. Vean. Vean todos los huaraches de aquí del guerrero, chanclitas, todo eso. Aquí son pura para mochila de hombre y de mujer. Vestidos de quinceañeras. ¡Ah! Mira los vestidos. Ese rojo se parece al que le compré cuando la fiesta de June. ¿Verdad? Así se parece. Más tira vestidos. Y acá vestidos para las muchachas. Este es rojo para hombres. Sí. Miren la chimpa, Kira. el mole, tu me vas a dejar sin guarachos Maca está acá, no va a ver ¿Dónde habrá? Por fuera No, quiero la Maca Mira, la que vamos a comprar la Maca, el señor aquí está para enviarla, nos la pidieron Ahí tiene sus más Macas, para todos que quieran comprarle sus Macas A ver, promociones a cómo se las da Mira, como esta se me va a dar igual, miren, esta me la dio en $6.50 Y a esta la tengo $4.50, me doy en $400 a $400, el que guste Esas están más chiquitas No son más chiquitas, son sencillas no son dobles como acá ¿Y esas? Y estas la tengo $3.50 Tengo que muestran $3.50, le dejo a $300 como esta, el azul y esas hasta $350, le dejo a $300 el que guste morado, verde, de colores ten yudo grande Yo oyeron Miren Tengo este más chiquitas a $2.80 Sí Igual $2.80 Tengo esta a $160 Esas están más chiquitas como para niños. Tengo de nuevo, chiquitas para bebé. Hay algo de todo. ¿Y su nombre? Santiago Morales. ¿No tiene ni idea su número para que cuando venga? Sí, 770-109-0930. ¿Oyeron? Para las hamacas. Sí, al que busque aquí al pedido de servicio, hasta el otro lado andamos por paquetería. Cualquier cosa. Órale, gracias. Mira, ¿a quién andamos? Tenemos los tapabocas tradicionales de aquí, de la Virgencita de Guadalupe, de aquí de Guerrero. Mira, aquí hay otro mexicano de estos tejidos de aquí. Aquí están los sombreros. Vean, sus trajecitos. Todos estos playeritas de niña para niña. Vean. A mí me gustó esta. Esta rosita está bonita. Pero está muy grande para mí. Vean. Aquí tienen para hombres. Rayitas para hombres. Están bonitas. También sus... Sus de estos... Como dicen los señores aquí. Ay, se me olvidó. Disculpen, pero ahí está. Miren, para... Esto es para su vestido de su panza. ¿Cómo se llaman estos, disculpa? Los rebosos o cómo? Los rebosos de la Virgen. ¿Esos a cómo los das? En Guadalupe, a doscientos. A doscientos. Y ahí, sin la Virgen. Ajá. ¿Las playeras... Las blusitas estas? Las tengo en cien pesos. Todo lo que es este. Y ahí nos quedan guardados. Esos que son los que girasol. Y cintos y iguales. Ajá. Ándale. ¿Y los de hombre? Para todos. Los de hombre, está de cintos. Cintos y la guayabera. Esta. Y este contrajo, cintos ochenta. Ok. Y para niños también. Usted diga los tres. Aquí lo estamos promocionando. Sí. Y para niños también. Porque hay tallas desde la cero hasta la doce. Ok. ¿Y para las niñas? Para las niñas tengo patas. Bucas. Patitas. Hay tallas desde la cero hasta la doce también. Miren, qué bonito que está. Todos estos sus vestidos. ¿Estos los hacen ustedes? No. No los traen. Pero los pintan a mano, ¿verdad? Sí. Sí. Miren. Muy gorda. Miren estos. Están bonitos estos. Son los mandiles, pero son de aquí, de guerrero. Son hechos a mano. Este está bonito, pero está más grueso. Este es como para cuando uno se pone a lavar ropa, que no quiere que le... mojarse su ropa. Bueno, está uno lavando ahí a mano. Estos también, miren. Estos son más sencillitos como para andar en la cocina. También aquí está este. Están bonitos. Y aquí están los rebozos más sencillitos, como dijo la señora, miren. Están bonitos. ¿Ya sería todo? ¿Me podría decir los precios para qué? Son dos de a cien y son dos de ochenta Ajá Este en cuarenta Tres sesenta te los pongo a esta cosa Ajá Esa es la limpieza Y es la limpieza Ok Sería todo Sería todo Mira, aquí está la venta de carros Aquí venden nueces Nueces, pues Aquí hay más carros en venda Acá en la La van los carros Aquí es la única costura Ahorita más para acá Es donde están los puestitos Miren ahí De cualquier chacharita Este de acá, ahorita vamos a ver este Venden muchas puestas Aquí vienen ojos fríos Volcajetes chiquitos Sombreros, mira, bebé, ya vimos sombreros Mira La buena, ¿qué será esta? Son puros chiles Ya no se mira Acá, acá, para acá Oh, sí, son para un chile fuerte Bueno, un chilito de pollo Estos chiles, miren, miren Son más sabrosos Y todo, miren Oh, fuerte Ahorita ya le llaman florecita Ya después van a salir los chiles Ya se lo está lleno Ya vamos en Cunzamala Ahorita ya le llaman florecita Así que la voz vayó en el chiquitín Ah, sí, estaba la que es que es vayá Aquí es Cunzamala, ahí está el banco Buenas tardes mi gente Ya son tardes Son las dos y media Andamos aquí en Zacapuato Con Junior y el Algodón Y Samuel Y la mamá de Chuy Su mamá vino a sacar los envíos Y yo y Junior Vinimos aquí con Samuel Venimos a ver al padre Para que mañana hiciera una misa Para Chuy Para despedir a Chuy Pero mi Junior quería venir aquí Miren Están calientes, papi Vamos a aquel Acá al columpio Si quieres allá Aquí son los juegos Aquí tenemos Caputacara Vente a sentar acá Acá ven, mira Aquí A estos están frescos Siéntate allá en la case Estos como son O es para hacer ejercicio Y ir a Junior Y sube los dos pies Pero como yo te veo Algodón no puede ¿Eh? Yo nomás me voy a sentar Voy a escalar Vamos a mojarlo para allá Vente, ahí está Vente, papito, acá Mira, Kukin Me estoy meciendo Miren, aquí está el kiosco Este es el kiosco de Zacapuato Y saludos Vente Ajá, pero que están calientes Ya vamos, vamos de aquí Vamos a sacar los columpios Vamos, cambiele a los columpios Después se nota el recio Mira, unos Aquí hay más huevos Aquí están estos En la camelina Ya están jodidos Los huevos ¿Ya pasó Kukin? Miren, aquí vamos a ver Bacarrama Aquí vamos a ver ahorita Sí, vamos Sí, vamos Ajá ¿Eh? Espera, sube Hola Era tu padrino Pero no No Acha que la ve Ajá, hasta yo le iba a pasar a la Allá tienen las vacas Aquí están errando Allá era Aquí donde Aquí Aquí estamos Aquí es donde pasó el accidente Hola, buenas tardes Mi gente Vinimos hoy aquí Este A ver la cruzita de Chuy Yo quería venir Con mi esposo Le dije Quería venir a ver Como Dónde había quedado Chuy Y mi esposo me trajo ahorita Ahorita les voy a enseñar Dónde sufrió su accidente Miren Aquí está su cruzita Ahí quedó Samuel ¿Eh? Ahí quedó su cabeza O sus pies Dice Falleció el joven Jesús Rodríguez Sánchez A la edad de 16 años Nació el día 18 de noviembre Del 2003 Falleció el 30 de agosto Del 2020 Recuerdo de su amigo Carlos A.R. Aquí está su cruzita Y apenas le acabaron De traer su cruz Yo digo que Para mañana Van a venir a ¿Cómo se dice? Alzar su espíritu Algo así Aquí quedó La carretera Miren En esa curva Yo digo que Era vaca El salario Como por aquí Porque aquí está Su cruzita Miren Para todos Aquí queda Nuestro chucho Aquí está Miren Y está lloviendo Todos estos días Ha estado lloviendo A más gordos Si quieren Yo quería venir A ver Dónde quedó Mi chucho Porque ya no había Visto Ahorita también Les vamos A enseñar A las personas Aquí siempre Ha pasado Accidentes Pero más adelante Todavía Le dicen En el otro día Siempre Están En el otro día Siempre Aquí Están En el otro día Ha pasado Muchas Estas Llegas Desde aquí Es un pedazo Donde está Con el chiquitazo Hasta adelante Se puede Se piensa Que En el otro lado Porque La verdad Muchos Han fallecido Aquí Miren 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 Es una televisión que tiene que estar ahí conmigo, la verdad, con mucha. Mira, ¿cuánto hubiera ocurrido? Ahí hay otras cositas ahí abajo. Aquí, miren, hay otras cositas más. Todo esto. Aquí siempre es pato. ¿Eh? Miren aquí. ¿Qué? Miren ahí. ¿En qué? ¿Qué pasa por aquí? ¿A qué? ¿Se ha caído? ¿No quiero? ¿No quiero enseñarme qué? Hoy es. ¿Pero qué? No. Gracias por ver el video.